Váyanse a cambiar inmediatamente y procuren caminar como hombres fuera de aquí. Botín negro de una sola pieza a charolar. Cuello veinte. Largo cuarenta. Pecho. Uno veinte. Pecho uno ve... ¡Qué bruto! ¿Qué es eso de qué? Con calma, con calma, mi amor. No los espales. El cambio tiene que ser poco a poco. Ay, el mundo nos hizo en dos horas. ¿Cómo? Que el mundo nos hizo en dos horas. Ah, eso está mejor. Dame la cinta. Discúlpelo, señor Muraya. Muraya no, Mireya.